Bienvenidos a Mundo Bizarro, gracias, que buena onda, pues empezamos o que, uuuh que piches modos, mira nomás. Ah, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Bizarro, mi nombre es Che Gustavo, en el día de hoy, es un día muy precioso, muy divino, es un miércoles, no un miércoles cualquiera, es un miércoles 27 de marzo, siendo miércoles y siendo días casi sacros, días de guardar y toda esa cosa que se usa en estos días, pues hoy es día de sobadas. Por supuesto, miércoles de sobadas, recuerde usted que, qué mejor que, bueno, pues pasar estos días y va a estar guardado, pues con sobadas, con su pareja, si usted está solo, pues sóbese solo, bebé, siempre hay que demostrarse el cariño propio y todo eso, deje nomás quito este comercial, porque ah, cómo chifla el chamaco aquí con las gadgets, orio. Y este, y pues básicamente, ese es la celebración que tenemos el día de hoy, en nuestro, en nuestra secta, ya sabe usted que aquí tenemos este tipo de, pues de celebraciones, pero también es el día de donar en la Cruz Roja. ¡Órale! Este, no sé si ya siga siendo así como que se paraban, antes se paraban afuera del metro con un, con un coso así de alcancía, un torro, y te ponían tu estiquera, y a mí me gustaba donar, luego ya no sé qué pasó. Es el día mundial del teatro, también es el día de la paella, hay que ir con la paella, es el día de los manatís, y es el día del whisky, qué chingón, porque mire, si usted hoy trabaja, y tiene los otros dos días de descanso, changues un whisky, con una paella, no sé si pariré de eso, pero bueno, y piensa en un manatí, así como de ay, un manatí, qué buena onda los manatís, vaya al teatro, o célebrelo de alguna forma, hagase un teatro, y ya sabe que de pronto, pues uno se da, y pues hagas un teatro, bebé. ¿Qué más puede usted hacer el día de hoy? Pues esperar a que yo lo lea. Por favor, permítame, leerle como usted, se lo merece, con todo cariño, fe, y esperanza, ya sabe usted, que aquí se le cree. Bueno, pues, hola Carlita, ¿cómo estás? Ay, chiquito, se está guapísima, el mix productor, miércoles con Saviore a viernes. Qué raro se siente descansar. Este, pues qué bueno, pues descansa, dejen su like y compartan, también éntenle a Patreon, hoy es terrorífico, y también hay tarot, ahorita hay tarot también a las diez de la noche, acompáñenme con Karina, vamos a estar ahí echando tarot. Eh, ¿dónde me ves? ¿dónde me ves? Por supuesto, charros, este, este ya se puso feo, pues sí, siempre se ponen feos estos destapes extraños. Eh, hola, besitos de miércoles, con sobada, ¿cómo no? Eh, ¿cómo les está lloviendo en la monarquía británica? Una limpia de, con pirul, eh, pórtense bien, los escucho atenta, ahorita te cuento toda la chismerija. Eh, dice, oh, eh, picioso de los piciosos, ¿cómo estás? Hoy miércoles, pero ¿a qué costo? Mareado, cansado, con alegría, pero aquí sigo de pie, al pie del cañón, bandita bizarra, ¿cómo dicen? ¿qué les va? Bien, ericito, ¿cómo te has portado? ¿qué estás haciendo? Déjate ahí. Este, dice, hoy si gusto, bueno, no, 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 hola, Checo, precioso, besito de buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te has portado? Sé buena, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, otra vez en cama, ¿cómo les amaneció? Ya desayunaron, dona bebé, Checo, ¿cómo sigue tu mami? Bien, este, la verdad, ahí va, este, pues hay que esperar a que los tiempos de Dios, el tiempo lo cuore a todo y une los las cosas que tiene que unir, esperemos que de buena forma. Comerciales y más comerciales, solo porque eres tú, Chequeteto, eh, si no se quiere sobar a papache, se quiera, se recuerde que es el que es el único, es el único bebé, claro. Buenos días, Checo, y a todos los presentes, y de una vez, los que no estén presentes también, muchas gracias, mi Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días, a toda la gente que también acompañe la reflexión. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Usted es una persona fabulosa, es usted una persona guapa y preciosa. Gracias por apoyar. Eh, antes iba a la escuela y te daban un lápiz cuando donabas en la Cruz Roja. Estaban un sticker, ¿no? Llegué tarde, andaba viendo la entrevista de Xochitl, ¿con quién? Eh, buen día a todos, los de la banda bizarra, eh, los que están de vacaciones, disfruten mucho, chiquito bebé, besitos, besitos, mi Sanchula, ¿cómo estás? Vengo de escuchar, democratizar, y se escucha re bien, muchas gracias, mi Rafa. Ayer, eh, entrevisté a Alejandra Barroales, y nos caímos bien. Es que a mí no me caen gordos, me caen gordos cuando ya toman, se ponen el traje de, pero a los que me ha tocado entrevistar, todos muy bien. Pero ya, sí, luego ya, pero también te dedicas a esto, ¿eh? Pero ya. Hola, Checo, bebé. Eh, de jornada laboral corta y megapuente, eso vale, tú disfruta. Y luego Acapulco en la azotea, de ese de que, pues no sé, pues pones, aunque sea una cubeta así, y una sillita, y metes los pies al agua, alguna cosa ahí. Qué sé yo. Seguimos eh, mandando buenas vibras de recuperación para tu mami. Muchísimas gracias, Moni. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, dice, yo dono, pero al bebé, yo dono, pero al bebé checo. En la prepa nos mandaron con nuestro bote de Cruz Roja. No sean malos, apoyen, nadie apoya a la Cruz Roja. Pero luego dicen que ya también cobran, ¿qué saben? Bueno, yo lo que supe fue que en el, sí, bueno, no, fue en el temblor del diecisiete, este, pues se donan, hacían donaciones, y que ellos administraban y que no daban todo, pero no me acuerdo cuál era la justificación. Entonces, la verdad, no podría yo decir como algo más profundo este, eh, que eso. O sea, no estoy diciendo algo malo, nada más no me acuerdo cómo era la cuestión. Bien, y pues, pues, entonces, si no sé, pues mejor ni les digo. Eh, el día de ayer estuve yo en la mesa de de farándula cero veintiuno, ahí si quieren ustedes escuchar, llevé una canción de Lenny Kravitz, una del del peso pluma, y una canción de mis amigos de Odiseo. Bueno, yo quisiera decir que son mis amigos, son conocidos, pero este, toca bien padre, y me gustan bastante. Y, y hablamos de la de Nickelodeon, y así, chéquenlo, quedó muy paique. Este, y escuchen Eitra, quedó bien bueno, eh, la neta, hablamos de los noventas, cosas bien extrañas. Eh, dice, estaría padre en la Acapulco en la azotea, pero está muy contaminado, y para los alérgicos hay mucho polen. Yo soy alérgico, yo la verdad, este, creo que usted ya no está, porque ha bajado la contaminación, no, no hay tantos carros, pero, sí, bueno, pues, ahora sí que usted, eh, pues, vayase a pasear a algún lado, vayase a Chapultepec por un algodón, algo así. Mientras tanto, le voy a dejar a un muchacho que está planeando que nos, a dónde nos va a llevar el fin de semana, y yo de, no, espérate, y él está muy insistente, es amigo de la casa, por supuesto, y los quiere. Ya, el Jason, di lo tuyo, ándales. Ahí les va la voladora. Con cariño, pero sobre todo, amor. No cabe duda que de pronto, eh, siempre acabamos platicando, este, que, que bueno, pues, Hollywood pareciera tener tantas personas creativas, eh, tantas personas que pueden escribir, que pueden, eh, dirigir, actuar y demás cosas. Y, y bueno, pues, se mantenía como un poquito la esperanza de que ya quedara ahí Piratas del Caribe, o que retomaran Piratas del Caribe con Johnny Depp. Pues ya se anunció oficialmente que Johnny Depp no va a regresar. Jamás ya había dicho de todos modos él que aunque le pagaran, no me acuerdo cuántos millones dijo, acá tengo la cifra, tengo usted cinco nanosegundos. Eh, la cifra va a ser menos, decía, aunque me pagaran trescientos millones de dólares y un millón de alpacas, eh, no regresaría yo, este, a hacer otra vez algo. Bueno, pues, Disney fue el primer, eh, una de las primeras marcas que decidió darle la balda cuando pasó toda la cuestión con Amber Heard, que fue cuando, pues, todos estuvimos aquí platicando, que bueno, que estaba muy loco lo de juicio y que la señora se hacía popó en la cama, eh, como, pues, no sé, como persona que tendría alguna cosa extraña en la cabeza, no sé, a lo mejor se les cayó de niña, tan bonita a mí, Amber Heard, pero bueno, eh, la cuestión está de que el productor que va a llevar a cabo estas películas, se llama Jerry Brockheim, eh, dice que van a regresar otra vez con Piratas del Caribe, que van a hacer un reboot, que van a tener personajes nuevos, que ya, el elenco ese, olvídense, que jamás pasó, básicamente será como lo que pasó con Harry Potter, que era la idea, pues, un poquito borrar como estos personajes, o estos actores, para tener unos nuevos, y que entonces, este, los actores que de algún punto como que no estuvieron apoyando a la, a J.K. Rowling, y así, se supone que un poquito la estrategia, pero bueno, en este caso, pues, es a lo mejor como darle este reboot, y que entonces, eh, puedan mantener la saga, porque digo, pues, como quiera, desde hace muchos años, tienen el, el, el juego así de los Piratas del Caribe, y todo eso, y bueno, lo que quieren es seguirle sacando provecho, no sé si realmente lo logren, eh, lo que tenía Johnny Depp, y que aportaba mucho al papel, era que este güey es muy amigo de, de, de Keith Richards, y si se fijan, actúa todo el tiempo como Keith Richards, nada más muy excesivo, ¿no? Así como destruir a pedo todo el tiempo, y haciendo cosas raronas, pero, eh, Keith de pronto, o sea, de hecho hasta sale de su papá en algún punto, porque se supone que, que bueno, pues este güey sí se basó mucho, y se inspiró mucho en la actitud que tiene Keith Richards, y, y, y Johnny Depp es un güey muy querido, digo, al final del día, eh, sí tenemos muchos años, muchos conociéndolo, algunos nos tocó desde niños cuando estaban 21 Jump Street, o así, que sacar las repeticiones aquí a principios de los noventas, finales de los ochentas, eh, y bueno, pues, eh, quién sea quién van a poner, pero la verdad, como que, igual historias nuevas, de veras, si Disney tienes un chingo de dinero, y no le, no le inviertes, marito, pero bueno, pues así es la cosa, olvídense de que Johnny Depp algún día estuvo, olvídense de Keira Knightley, y de este Orlando Bloom, y de demás actores que estuvieron en esa saga, ahora vamos de nuevo, y vamos a arrancar, y si sus hijos les gustan este tipo de películas, bueno, pues entonces, eh, pues disfruten, disfruten, y así. Eh, dice, eh, padre Mónica, yo exploto, mis dos de las llantas, caray, yo, yo no leí un comentario, seguimos, mandamos las vibras, yo no leí un comentario que puso Moni, ¿por qué, por qué hablan de que, te fuiste a nadar, o qué Moni, no leí, no, no, no me llegó ese, no sé, bueno, perdón, eh, dice, yo dono, acabo de leerlo, eh, no, 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 escucha diamante eléctrico, a diamante eléctrico, mándamelo por inbox, ¿no, bebé? Eh, Chavo Tender, este, ahí en en Instagram, si puedes, para podernos escuchar, extra, va grabado este film, sí, pero quedó muy padre, tenemos, tenemos video, no tenemos edición de video, porque puso, o me pongo a charlar y así, y no puedo estar poniendo fotos, pero, antes estuvo muy padre, hablamos de, de programas de televisión, de telenovelas, hablamos de noticias, de los noventas, hablamos de música, por supuesto, hablamos de cine, de varias cosillas, no nos dio ni tiempo, no, de hecho, hasta nos dijeron de, ya se pasaron del tiempo, y yo de, bueno, pero ni modo, pero escúchenlo, quedó muy padre, eh, yo he tenido unos días terribles con alergia, ay, ya sé, son horribles, Odiseo tocan chido, a mí me gustan mucho, sí, son bien padres, amiguito, sí, Sabotender, échamelo, si puedes, porfa, con mucho gusto, buenos días, qué gusto saber que ya estás en Farron de 021, esperan, terminando de escucharte aquí, me voy a escuchar el podcast, quedó muy divertido, la verdad, sí, eh, que están arreglando los cabines de MBS, sí, así es, muchas gracias por tu donación, Sabotender, muchísimas gracias, eh, pues, eh, te, te mando una Belinda triunfadora. Todo súper bien, todo perfecto, ganando, como siempre. Eso, Belinda chingada, y, y tú también, Sabotender, échamelo por inbox, no seas malito, porfa, muchas gracias por tu donación, bebé. Eh, hello, chiquito Almitu, buenos días a todos, hola, ay, mesilla, ¿cómo estás? Después de que Disney le hiciera el feo por la demanda de Ember, eh, por orgullo personal es lo que menos, lo menos que puede hacer, los piratas del Caribe sin Johnny no son nada, punto. Estoy completamente de acuerdo, y la verdad, también creo que es bastante, ay, no sé, bueno, sí, creo que es bastante hipócrita de parte de Disney, que entonces, si ya sacaste y le quitaste todos los proyectos, y después de todo, ya se, bueno, en el juicio, eh, aparentemente gana este hombre, eh, bueno, pues el premio fue sacarla en la peor película de Marvel, pero de todos modos fue seguirle dando chamba. ¿Por qué? Porque Elon Musk estuvo ahí, mami, mami, ¿no? ¿Se acuerdan que Elon Musk llegó, dijo, ella, él, él, ella estuvo en la última película de Aquaman, que sale como tres nanosegundos, pero, pues, a Johnny Depp no le iban a dar ya nada, entonces, pues, está como raro. En fin, eh, vibras sanadoras para todos, porque este año anda muy loco, sí, por favor, ya, no mames, pinche año, ya, relájate un putero, güey. Mi teoría sobre Ember Hart es un, que era una chica normal, bonita y alegre, después de la, después de que la pasó muy mal por sus malas decisiones de parejas, volvió la perris que es ahora, ¿quién sabe? No, no, ¿quién sabe? O sea, por supuesto, tiene que ver detrás, eh, más, más, más cosas, obviamente, pero sí, quién sabe cómo, cómo, cómo sería su, su vida ahí. Pero Piratas del Caribe era solo Johnny Depp. Sí, Moni, yo también opino lo mismo, o sea, realmente el carisma de Johnny Depp es el que llevó que hubieran cinco películas, que la verdad tampoco es como que yo me aventé las primeras tres, ya las otras fue así de, ay, ya, no mames, ya. Piratas del Caribe me quedó con la uno, gracias al superpoder de mi cerebro bloqueó las otras dos que vi después. La uno es muy buena, la verdad es así, también la uno es así. Sí, chicos, regresé a nadar, por fin salí muy contenta. Ay, me da mucho gusto, Moni, qué padre. Ay, qué envidia. Sí, qué bueno que te fuiste a nadar, es bien bueno, es bueno como deporte y para el ejercicio y para que la calor se ahorita, entonces qué bueno, me da mucho gusto. Yo también ando en alergia. ¿Quién les corta la inspiración cuando graba Seitra? Que el programa debería durar tres horas. Sí, pues, este, pues, pues los directivos de la estación, si quieren hablar con ellos, por favor. Dice, yo también ando en alergia. Ay, me sacó la olor. Este, para los alérgicos, a un pariente le mandan alergia, alegra, de ciento ochenta, una diaria, cada veinticuatro horas, chequen con su médico, si lo pueden tomar. Muchísimas gracias, Vivi. No tengo que ponerme al corriente en el podcast de Farándula. Pues sí, pues ahora vamos a tomarnos dos semanas de vacaciones. Entonces ya nada más regresé a cerrar temporada. Buenos días, checo, y familia bizarra. Hola, Elvia, ¿cómo estás, checo? Soy Aeon5, te mando rolas de diamante eléctrico. Muchísimas gracias, bebé. Yo quiero, qué buena caricatura es esa de Aeon5. Este, yo quiero ese superpoder de bloquear las cosas en mi cerebro. Mi Rafa se queda dormido en las películas. Eso es como parte de su superpoder. Solo me quedo con la uno y la doce Piratas del Caribe. No sé si la tres me haya gustado siquiera. O sea, creo que Piratas del Caribe no, 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 que no sea fan, pero la uno sí me gustó mucho. O sea, a lo mejor la dos sí. Hola, Berto, ¿cómo estás? Hola, checo, vengo de entrenar. Un saludo y buen ánimo para tu mami. Ah, muchísimas gracias, Berto. Un abrazo grandote. Eh, Mini, ¿cómo estás? Eh, ya estaba escuchando el podcast, pero vine a verte un ratito. Estoy en la chamba. Ay, te hablo así, majito, para que no te regañen. Qué bueno, yo opino que ya dejen esa franquicia en paz o que le hagan un buen reboot, porque para mí ninguna de esas películas es realmente interesante. Creo que la primera y la segunda, porque a lo mejor puede tener como cierta continuidad, pero sí, de pronto ya había choteado un poco. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, checo, ¿dónde puedo escuchar? No sé, hay track. Eh, viejitos. En la página de MBS, creo que ahí están especiales que habíamos hecho de música a disco de los Bee Gees. Creo que todavía siguen en la página de MBS. Ahí todavía los puedes checar. Eh, hola, checolín, buen día. Ya escuchaba el podcast, pero vine a escucharte un rato. Estoy en la chamba. Gracias, Mini. Beso bien gigantesco. Y de este lado. Ah, ah, ah. Dice. Eh, para los alérgicos. Yo quiero que... Yo solo me quedo la uno y las dos de piratas. Gracias a Botender por tu donativo. Muchísimas gracias. Te mando otra Belinda. Yo, súper bien. Todo perfecto. Ganando, como siempre. Ay, perdón. Usted es que ando bien crudo. No es cierto, ¿no? Este... Fíjense que... Ahí me dice Rafa sí tiene ese superpoder y no solo con las películas, también con todo lo que no le interese, etcétera. Bueno, es que hay que... Hay un Five. Este... Pues es que es un gran superpoder poderse quedar dormido en Tanshidashi. Bueno, cuéntame. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Se está haciendo una petición por parte de hoteleros en Mazatlán para prohibir la música banda. Y... Porque dicen, entre ellos, el señor Coppel, que molesta mucho a la... a los gringos que van allá, a... a... que los gringos que vienen aquí a México y que están en Mazatlán, que Mazatlán está creciendo muchísimo y que entonces es muy molesto para los gringos escuchar este tipo de música. Eh... Dice, no podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se genera en los vehículos de transporte público, como pulmonías, aurigias, aurijas, perdón, aurigas, perdónenme, perdónenme, por favor. Ah, autobuses urbanos, no sé qué son los aurigas, pero bueno, eso y demás. Están... es... que están cansando y dañando de forma tremenda la ciudad. Este es el destino que está creciendo vertiginosamente. Miles de millones de dólares se están invirtiendo cada año. No puede ser que no tengan un orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar a los demás. A mí me gusta la música banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazaltecas. No dejan descansar a la gente. Tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que dicen, no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provocan que tengan una proyección de destino turístico. Bueno, lo que sí habla mucha gente es que de pronto sí es así de ya, güey, por favor, cállense tantito, no mamen, porque sí es... y entonces sí puede llegar a ser a lo mejor un tanto como de ya, güey, por favor. Pero tengo yo muchos amigos, no muchos, pero tengo algunos amigos que se han ido a vivir a Estados Unidos. Los primeros comentarios que reciben, por supuesto, racistas de parte de estas personas, es, pues, apégate a nuestras costumbres, güey, aprende a hablar como nosotros, este, no vengas a querer aquí como meter como tus ideas, apégate a lo que nosotros hacemos, nuestra cultura, este, nosotros la respetamos y tú tienes que apegarte a nuestra cultura, tu pichicultura, pues déjala de donde vengas y tal y tal. Estas son las expresiones que varios de mis amigos me han dicho que han tenido con ellos. Yo diría un poco lo mismo, pero, bueno, este, bueno, se ha criticado muchísimo esta postura de parte de los hoteleros y de parte de muchas personas. Muchas personas, tanto en la Ciudad de México como en muchos otros estados, han empezado ya a pedir que se haga, bueno, que se haga algún tipo de legislación al respecto de que de pronto se llegan a venir a vivir para acá o etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, la gentrificación es un problema de verdad fuerte. Hace poquito yo estaba leyendo en el portal de la BBC de un señor que le habían heredado desde sus abuelos un local que tenía en la colonia Roma. No sé si hay por Monterrey, pero, bueno, tenía un local en la colonia Roma donde le arreglaba zapatos. Este local lo perdió dado que empezaron a subirles la renta y ya la última estirada de la renta que le dieron ya fue así como una locura y ya no lo pudieron seguir manteniendo y ahora están trabajando en la calle. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente de la colonia los quiere mucho. Este, se tendría que regular de alguna forma o encontrar las formas de y las personas que vengan, pues, tendrán que adaptarse también a las costumbres y demás cosas que se tengan acá. Pero, bueno, pues, sí está bastante polémica la postura. O sea, de pronto sí es, yo nunca he ido a Mazatlán, pero personas que sí han ido así de, güey, es que no hay un solo momento que dejen de tocar. Y es de, pues, sí, este, pues, es que allá es la cuna de, entonces, pues, sí estaría cabrón como de, de, de que, pero sí, hay, 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 hay que llegar un momento así de, ya, güey, por favor, güey, ya no mames, otra vez así, esa, que ese tonadita ya no. Pero, bueno, pues, de ahí a como prohibirlo, se me hace medio extremoso y, y como para no molestar a sus majestades, pues, pues, también. Pero, bueno, ¿qué les digo yo? A mí de pronto me sale un poquito como un lado medio gacho con este tipo de cosas. Eh, a mí no me molestan. Bueno, de hecho, a mí no, 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 nada más es con, con, nada más es con un país, el país del norte. Los demás no, los haitianos. Me ha tocado ver haitianos que están pintando junto con, con los mexas, están pintando puentes en, este, de circuito interior y algunas cosas que, bueno, pues, el, el gobierno ahorita les está dando el dinero porque hay que quedar bien, porque hay que ser los novios perfectos. Y entonces hacer como que, aunque sean los, los pinches puentes pueden estar pintados porque aquí no manches, casi en cualquier agujero. Pero, bueno, hay vatos haitianos que están pintando y están ahí movidos. Gracias por sí ser productivos para el país. Neta, qué chingón. Más gente como ustedes, banda. Dice, a mí no me molestan las bandas en la playa, pero las bocinas sí, también. Sí, digo, es que a lo mejor de pronto sí decirles, sí vengan, toquen, pero relájense un chingo, güey. O sea, de pronto, pues, unos diez minutitos que dejen de tocar o no sé, banda. Pero, no sé, a lo mejor no, no quitarlos. No, bueno, no sé. Eric, voy a tratar de descifrar cómo le hago para pasarte el tip, porque bloqueo todo y duermo tranquilo en las noches o en las películas. David tiene el superpoder quedarse en el metro y despertarse junto cuando vamos a llegar. Yo también tenía ese superpoder. Ya ahorita no sé si todavía lo tengo desarrollado y de dormir me he parado. Eh, por cierto, sí, ayer seguí su consejo y me fui a ver Ironclaw. Está bien conmovedor y Zac Efron está brutal, tanto actoral como físicamente. Sí, no, Zac Efron, la neta ha crecido un chorro. Vaya, como que se ha retado muy bien como actor y lo ha hecho bien. Las bandas en la playa de Mazatlán son parte del encanto, ¿no? Yo sentiría que sí. Si no, pues, está Vallarta u otros lados. Eh, yo quiero mi beso en vivo. Gracias por tu donativo éxito. ¿Quieres beso en vivo o quieres tu velita en vivo? Todo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Eso, gracias Eric, tú ganando como siempre. Dice, pues que pongan horario para la música alta. A mis amigos gringos no les gusta, no vengan. Pues estén cenadas, váyanse allá, no sé. También tienen las playas de Baja California, bueno, de California ustedes, pero pues ahí váyanse, va a chingar su madre, su pueblo. Bueno, ya, es que sí me sale de pronto a mí, por eso yo luego estos temas no debería, porque... Este, pues solo con unos. Eh, hola a todos. Hola de Yanira, beso bien gigante, ¿cómo te has portado? Espero que bien. Bienvenidos a los extranjeros, pero ya a hacer salsas que no pican, no quieren los granilleros, nada les gusta, no vengan. Pues sí, bueno, pues sí. Mazatlán, eh, Mazatlán incluye bandas, si no te gusta, pues evita ir. Bueno, yo nunca he ido, pero no sé qué tan grave sea la cuestión. Pues tocan y tocan y tocan, a mí me han dicho, pero vaya, pues es parte de la... no sé si atractivo. Bueno, pues sí, del atractivo hay banda que puede todo el día con esa música. Y qué bueno, felicidades, neta. Enhorabuena, bebés. Hello, tarde con sueño, besitos te quiero. También te queremos mucho, Marisolita. Miriam dice, tampoco me gusta la banda, pero jamás me atrevería a pedir que prohíban algo que no daña a nadie, simplemente porque no me gusta a mí. Exactamente. A mí no me gusta la banda, pero puedes atentar contra él, no puedes atentar contra el trabajo. Estoy hasta la madre de los extranjeros que dejamos en nuestro país. Pues sí, pues, es que no está tan complicado, pues regresense al suyo, que está padrísimo con sus candidatos. Cuando vivía en Torreón, Mazatlán, era el destino de playa más cercano, y teníamos, perdóname, más cercano, y que teníamos, y me gustaba mucho, no había este tipo de problemas. Entonces, pues sí, es como si prohibieran los mariachis en Garibaldi, o sea, es parte de... Pero pues con los horarios podría funcionar mejor. Pues sí, a lo mejor en una de esas podría haber horarios, no sé, sí organizarse. Pero sí, como dices, o sea, si vas a Garibaldi y es así de, ay, qué puto escándalo con los mariachis, sería así de, pues, a su madre, estos güeyes tienen décadas aquí, güey. O sea, ¿no te gusta? Eh, la agradable de mi jefa nos contó que fue a Mazatlán y que en todos lados están tocando banda y ella feliz, pero su familia con cara de llama amada, porque ellos no les gusta. Pues sí. Qué cosa, sorry, pero a mí la música banda en determinado momento sí me molesta. Sí, no, yo tampoco soy así como el vato que ponga banda todo el tiempo, de hecho, nunca. O sea, lo más cercano a la banda ha sido Nortec, y eso porque agarran como de pronto cosillos. Pero no, la valla se me refirió como, pues es un lugar donde está todo el tiempo este tipo de agrupaciones. Pues si te gusta, pues vas, es como ir a Nuevo Orleans y decir de, ay, no mames, todo el tiempo están tocando blues y jazz, güey, que toquen una norteña. Dicen, no, pues aquí es la cuna, güey. O vas a Tennessee, o vas a decir, no, pues cómo. Hola, Checo, y a todos los bizarros, es miércoles de sueño santo. Eso, hola, Checo. Amanecí escuchando a Faron de 021, estuvo muy bueno. Qué bueno que te gustó, Deyanira. Un beso bien gigantesco. Yoyi, salud, chequetito. Hola, secta preciosa, mi Yoyi, chula, ¿cómo estás? Pues sí, te cansa, una vez nos invita, sí te cansa, una vez nos invitaron unos 15 años en un pueblo de por aquí, y resultó que toda la fiesta con banda sinaloense. Si no hubiera sido por la cerveza, hubiera odiado la tuba. Pues sí, así de simple, si no les gusta y no respetan, pues no, vengan. Pues sí, qué cosas. No sé, convierten en mí. Hola, Ivoncita, ¿cómo estás? Beso bien gigante. Ricardo dice, ¿cuándo será la siguiente local de Calavera? Ando viendo, este, dónde va a ser, dónde vamos a hacer la siguiente presentación del Calavera, pero próximamente, bueno, de los amo, este, pero próximamente ya vamos a estar tocando, espero ya sacar fecha bien prontico, este, y también ya, ya, ya nada más que pase todo, así que toda la desmadre que traigo en la vida, y ya me meto a grabar algo, porque ya tengo que sacar varias canciones. Hola, Gisla, ¿cómo estás? Beso bien gigante. Saludos desde Instagram. Eso, checo, saludos desde Coajimalpa. Eso, mi fer, un beso a Coajimalpa. ¿Cómo no? Globio, checo, yo también te aglobio a Geo... Sí, a Geof, sí. Creo que así se dice. Si no se dice así, perdóname, hermano. Dice, así de simple, de verdad, cada lugar tiene su estilo. No es para que prohíban la música con banda. Para eso hay libertad de expresión en nuestros derechos constitucionales. Y, pues, a lo mejor nada más es queja de unos. Pero, bueno, pues, ya los empresarios y gente que no todos de aquí han invertido, pues, es de... No, yo creo que se han que quitarlo. Pues, no, vais a invertir a Irán. Ahí se la va a pasar a toda madre, bebé. Va a haber... Uy, lugar bien pacífico, bien bonito. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Lo peor es que a mí Irán sí se me antojaría ir, fíjense. Fíjense que ayer yo les decía acerca de todo el escandalazo que se está armando con Puff Daddy. Pues, Puff Daddy ya ha contestado a todas estas acusaciones que se le están haciendo. Puff Daddy responde. O bueno, así se llama ahora, pero yo lo conozco siempre como Puff Daddy. Bueno, el chiste es que se hizo un allanamiento de morada. No sé si escucharon, si no, les comento rápido. Por medio de un juez pudieron entrar a varias de las mansiones. Creo que fueron dos o tres mansiones de Puff Daddy. Para poder sacar algunas cosas y pruebas porque se dice que hay que... O sea, hagan de cuenta como Jeffrey Epstein, pero en Puff Daddy. Que tiene videos de gente muy poderosa, que ha estado extorsionando, etcétera. Que ha estado abusando de personas, bueno, de señoritas y demás cosas. Y que, bueno, pues, la policía ahorita anda, pues, viendo qué onda con eso. Todavía no hay como algo legal en su contra. El tipo puede viajar y todo sin ningún problema. Pero, bueno, es lo que dice que esto es una cacería de brujas. Que hay un grave uso de la fuerza a nivel militar. Que se siente amedrentado por todas estas acciones. Y que, pues, él se va a pegar a lo que sus abogados le vayan indicando que tiene que ir haciendo. Por supuesto, bueno, pues, ahorita no puede haber un hombre más vapuleado y más bocabajeado que el de este vato. Y van saliendo nombres y listas y demás cosas. Entre las listas sale Leonardo DiCaprio. Nada más está como invitado en sus fiestas. Y también salió este muchachón que no se mete en una para salir en otra. Y no me refiero a Kanye West que está a su izquierda. Sino al príncipe Harry. Sean. O bueno, Puff Daddy. Y él se conocieron. En un concierto que hicieron en homenaje a la princesa Diana. Concierto para Diana que se hizo en el estadio de Wembley. Ahí tocaron varios artistas. Ahí se conocieron. Fueron a una fiesta juntos. Se llevaron muy bien. Y llegó a ir a un par de cosas. Donde está citado en las demandas el príncipe Harry. Solo hablan de él como invitados. O sea, cuando estás declarando. Empiezan a decir así de, bueno, pues. ¿Y quién más estaba ahí? Bueno, pues estaba Tencha, Juan, Julián y el príncipe Harry. Y entonces, pues ya queda bajo registro que ahí estaba. Pero vamos a tener un dulcecito porque tengo tos. Y bueno. Aquí la cuestión está de que, por supuesto. Bueno, pues causa el primer escándalo. Así de, ¿cómo? Pero entonces también tuvo que ver. No, nada más está en la lista de los invitados. Que estaban asistiendo a las fiestas de Puff Daddy. Muy conocidas las fiestas de Puff Daddy. Decían que así como que eran los excesos. En cuanto a la opulencia y todo eso. Pero bueno. También había como un cierto. Como de saber todos. Que había ahí como momentos donde se ponía ya medio 3X la escena. Y pues ya entonces pues empezaba como todo mundo contra todo el mundo. La cuestión está de que Puff Daddy colocaba cámaras en muchos lugares. Y entonces con esto podía extorsionar a las personas famosas. Que estuvieran teniendo relaciones con a lo mejor con cierto tipo de personas, etc. O bueno, pues que pudiera estar ahí como pues presionando y demás cosas. La cuestión aquí está de que pues Harry ya salió embarcado aquí un poquito. Nada más que bueno, pues está como invitado. Realmente no está acusado de nada. Así que todavía no nos alteremos. Relájense un chorro. Pero si les ha llovido un chorro a los de... A la familia esta de los familia real. Hijo de su madre. No mames. Sí, ya como dice. Reina ya háganse una limpia. De verdad. Pásense un huevo. Aunque sea el propio, pero pásenselo. Ya el de Carlos que ya debe estar bien colgado así. Pásenselo así. Ay papá, pésame tan sitio. Y ya con eso. Perdón ustedes. Así de simple. Si van a ser acabo de leerlo. En todo lugar no es Salda. Javi dice. En Acapulco el rock. En Acapulco el rock. En Acapulco el rock. Entiende. O sea, de pronto pues sí es así de. Güey, ya descansen tantito. No sean gachos. Y pues sí. Pero prohibirlo. A mí no me gusta para nada la banda. Pero yo respeto. Pero yo respeto. Y no me gusta. Pues no voy. Y me alejo. Pues sí. Si haces presentación. Avisa con tiempo. Para buscar una diligencia de mi pueblo. Para ir a la capital a verte. Eso. Gracias reina. Me va a dar mucho gusto. Se ve que es todo un señor angelito. El pofi. Dari. Vamos a creer que sea capaz de un crimen. Yo no lo veo. La verdad. Muchísimas gracias Kari. Te voy a mandar una Belinda. Triunfadoira. Todo súper bien. Todo perfecto. Ganando como siempre. Eso. Tú ganando como siempre Kari. Muchas gracias. Por tu donativo. Dice. Para que tu siguiente instrumento sea una tuba. Ni le toques cuando veas a un gringo en la Ciudad de México. No mames. No. Sería el más feliz. Así de. Híjole. Es que luego están parados como pendejos en la calle. Nada más ahí estorbando. Es así de no mames. También a poco estorban allá. Pues seguramente sí. Dice. Jarrito mejor que crea a los niños y gallinas que chambé para que don Charles lo perdone. Pues sí. Yo creo que eso va a estar muy complicado. Hasta fotos hay de Harry. Verdaderamente. Que sí. Hay que fijarse con quién se junta uno. Porque. Hay cada personita fea. De fea calaña. Pues sí. La verdad. Sí. No. No. No me proyecté. Pero no. La verdad es que. Hay un punto en el que es de. Híjole. Cómo no. 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 No me di cuenta que esta persona. A lo mejor no era un. Un amigo que yo pudiera tener. Porque pues. Igual. Representa como ciertas cosas. Pero. No sé. Tengan cuidado. Hombre. Ya te mandé el encamillito. Gracias bebé. Dice Gilda. A mí en general. Los sonidos muy altos. Me estresan mucho. Así que. Así que. Así. Perdón. Así que por mí. Ah. Que el que vio en silencio. Perdóname. Osher se quejó. De que sufrió agresiones. En la escuela de Puff Daddy. Sí. De hecho. Hay videos en donde dicen. Que también. Pues que. Que a lo mejor. Pudo haber sufrido. De ciertos abusos con él. Y luego también. Pues este. Puff Daddy. Puso sus manos. En Justin Timberlake. Timberlake Bieber. Perdón. Allí platicábamos un poco de eso. Y sí. 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 La verdad es que. La verdad es su madre. Y todos odiando a mi Justin. El huevo de carros. Ya me había olvidado. Que. Me agradaba ese clip de Belinda. Porque siempre. Hay que ganar. Aunque se vaya perdiendo. Mi Belinda. Ganando como siempre. Pregunta. ¿No será que conforme. Nos hacemos viejos. Menos ruido. Lo toleramos. ¿Por qué no estamos dentro del desmadre. Con una chela en la mano? Pues porque. Sí. O sea. Te vuelves menos tolerante. Pues váyanse a Florida. Gente bien padre por allá. Hola. Buen miércoles. Hola mi Clarice. ¿Cómo estás? Me da mucha risa la Belinda ganadora. Es que es muy ganadora. Con sus ganas de. No estoy triunfando. Pero. Pero. Siempre ganando. Yo soy vintage. Y amo la música fuerte. Sobre todo. En los conciertos. No tiene nada que ver. Con la vejez. Tiene que ver con los gustos de la gente. Bueno. Pues vamos a una nota más. Mientras tanto. En el salón de la justicia. Antes de esta nota. Permítame por favor. Mostrarle los anuncios que tenemos aquí. Que bueno. Poco a poco. Hemos ido consiguiendo. Patrocinadores. En este caso. Se vende hielo. Está congelado. Anuncian. Que bueno. Que la verdad. Porque el hielo que no está congelado. Pues sí es como raro. Como chingados. Te lo sirves en una cuba. Pero bueno. Se vende. En este local. Que pagó. Por aparecer en este programa. Se vende hielo congelado. Así que por favor. Córrale. Acuda. A este bonito lugar. Donde se vende. Este hielo. Que es muy especial. Es muy precioso. Y es muy divino. Y ese hielo. Lo debe usted tener en casa. Mientras tanto. En el salón de la justicia. Hablando de gente. De Estados Unidos. Que me cae muy bien. Por cierto. Pero que si se regresa a su casa. Este precioso. Está aquí. En México. Y no se queja. De la música de banda. Entonces. Lo cual me cae mejor. Lenny Kravitz. Está en México. Hizo la presentación. De su disco. Que sale hasta el 24 de mayo. Pero acaba de sacar la canción. Human. Que es muy buen tema. Lenny Kravitz. Llega a tener de pronto. Como ciertos acercamientos. Muy veladones. Ahí con la música electrónica. Tiene ahí como. Esta secuencia. Los teclados. Todo. Suena muy bonita canción. A mí me gusta. Me gustó mucho. Este nuevo tema. Tiene TK. TK. 421. Que es un. Es como. Que sea como un funky. Hay medio Prince. Muy sensual. Y todo ese rollo. Y bueno. Pues vino a hablar acerca. De su disco. Blue Electric Light. Dice que. Este. Que todo este disco. Le recordaba mucho. Como la música. Que trataba de hacer. En la secundaria. Que por fin. Ya lo pudo lograr. Y que por fin. Pudo ya conectar. Con ese. Con. Como con ese gusto. Que tenía por la música. En aquel momento. Empezó a hablar. Por supuesto. De la relación. Que tiene con el país. Que bueno. La primera vez que vino. Llegó para tocar. En el Estadio Azteca. Ni siquiera es como que. Llegar así de. Bueno pues vine aquí. A tocar este bar. Que vinieron tres personas. O sea. La primera vez que vino. Vino con el disco de éxitos. O no me acuerdo. Si ya había cerrado. La gira del disco de éxitos. Y el disco que siguió. Que no me acuerdo. Si es el Emmy. O cual de esos. Pero. Ya llegó. Aquí a México. Le dieron el Estadio Azteca. Yo me acuerdo. Que la verdad. Le costó trabajo. Porque. Recuerdo que regalaban. Muchos boletos. Pero. Bueno con la game. La neta de ese güey. Tumbó bien fuerte. Porque aquí en México. Sonaba un chorro. Ese disco de éxitos. Yo lo he visto en casa. En casas de personas. Impensables. Que escuchen a Lenny Kravitz. Y les gusta mucho. Cuando menos ese disco. Les gusta mucho. O sea. Con que les gusta. I belong to you. Ya es así de güey. Y tú y yo. Podemos ser grandes amigos. Pero. Pero te pones bien fresa. Pero la verdad. Es de que. Lo hace muy bien. Y bueno. Pues este disco. A mí la verdad. Si me dan muchas. Muchas. Muchas ganas. De ver que trae. Que. Cuál es la propuesta. En esta ocasión. El maestro. Leonardo Cravioto. Que la verdad. Lo hace muy bonito. Y que. Piche güey. 59 años. Y se ve así. O sea. Si así va a llegar uno. Pues sí. Si llego. Si no. Ya la verdad. Ya estoy enojado. Ya no quiero nada. Con la vida. Permítame por favor. Seguirlos diciendo. Diciendo. Por acá. Que. Estamos aquí. Ese Harry. Nomás no sale de problemas. Lo peor. Es que Megan. Se las está acumulando. Para quedarse con todo. Cuando le pide el divorcio. Sí. No. Porque digo. Al final de cuentas. Pues son cosas que hizo. Antes de conocerle. O sea. No te puedes enojar. Por el pasado. De una persona. Se lo estuviera haciendo. Así ahorita. Así de. Y te vas. Y te vas de pedo. Con este hueco. Y con la justicia. Y también no mames. Pero en este caso. Creo yo. Que no es este. Pues son cosas. De su pasado. O sea. Lo del divorcio. Sí. Sí. Me lo van a encuadrar. Pero bueno. Ya veremos. Porque aparte. Fue en Inglaterra. No se casó en Estados Unidos. No sé cómo sean las leyes. Porque en California. Sí es así de. De divorciate. De chingate. Pero. No sé. En Inglaterra. Hay momentos para todos. Hay momentos para reír. Hay momentos para llorar. Es un poema. O algo así. Hay momentos para todo. Un ratito de escuchar música fuerte. Está bien. Pero eso digo. Que depende de los gustos. Cada quien. Dice. Qué bien. Que hay nuevo disco. Pero no se puede evitar. Hablar de su hermosa apariencia. No. La verdad. No. O sea. Es que. Viste. Güey. Pues no es de Dios. Pinche Lenny. También tú. Güey. O sea. Vienes nada más aquí. Humillarnos. Aquí uno todo panzón. Porque. Tragamos de las gorretas. Que tú nada más probaste una vez. Vato. Que avisen. Que está congelado. Sí. Siempre hay que avisar. Se me hace. Que la identidad real de Kravitz. Es Dorian Gray. Y no envejece. Sí la verdad. No. Tan chulo Lenny. Yo sí le hago. Yo sí le pongo mi casa. Su nombre. Eso. A mí sí me gusta la nueva canción de Lenny. También a mí me gustó. Mi claro. Está muy padre. Lenny musicalmente. Se me hace. X. Aunque es súper sexy. Pues sí. Conozco mucha gente que no les gusta. O sea. Digo. No es una obligación. Por supuesto. Pero sí conozco mucha gente. Unos que me decían. Así de. Pues es que suenan todos los grupos viejitos. Y es así de. Pues sí. Pero. Pues a ver. Hazlo. Pero la verdad es que sí. No a toda la banda le gusta. Y está bien. Lenny. Tiene diablo con el. Tiene diablo con el pacto. Se ve súper bien. Y aparte. Le gustan las gorditas. Y fritangas de México. Sí. Y a que aquí se quede en México. Don Lenny. O no. Ven. Si quieres seguido. No te preocupes. Eres siempre bienvenido. Y nada. Nada. Déjenme les doy otra nota. Me, 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 me. Aquí estoy. Ya. Mientras tanto. En el salón de la justicia. Ahí andaba yo apretando el botón que no era. Ay gente. ¿Qué creen? Siempre ha habido discusiones. Acaloradas discusiones. Ya hasta estudios científicos se hicieron. Para ver si. En este pinche cacho de madera. Cabían Rose. Y Jack. En el Titanic. Este es el cacho de madera. Donde está acostada Rose. Ahí se ve. Y ahí está acostada. La Rose. Y ahí sí. Todavía ingetona. Y el otro pobre imbécil. Y ahí que. Congelándose. Según yo si caben. O sea. Ahí. Si. Si ella se acomoda. Así como de ladito. Y él se mete así. Y pues como que medio se empierran un poquillo. En el mejor de los planes. Este. Yo creo que si cabían. Pero para mí no me hagan caso. ¿No? El chiste es que. Esta. Esta tabla. O este panel de madera. Lo van a subastar. Eh. Es el. Es el original. Por supuesto. De la película Titanic. Y. Bueno. Es un panel. Que se consideraba como una puerta. Fue vendido ya en una subasta. Por más de 500 mil dólares. Estuvo a cargo de Heritage Auctions. Auctions. Perdóname. Este. Quienes dicen que la neta. Estuvieron bien fuertes. Todas los. La cuestión así. De las puestas de lana. Así de. Yo te doy 100. No. Yo te doy 150. Y así. Pero que muy pelada. El cacho de madera este. Eh. Y bueno. James Cameron. Y fue quien hizo. Ese estudio. En el que según él. Científicamente. Está comprobado. Que no cabían los dos. Tus estudios no me importan. Si cabía. Por Leonardo DiCaprio. Ahí todo congelado. De sus. De sus piecitos. De sus huevitos. Todo ahí. Te había congelado. Ese si no se podía pasar un huevito encima. Porque no mal. A lo mejor. Si te da hasta una pulmonía a ti. Pero la verdad es que. Yo creo que si cabía. Y bueno. 500 mil dólares. No manches. Es un chingo de dinero. Por un cacho de madera. Pero bueno. Un cacho de madera. Que ha desatado polémicas. Durante años. Yo digo que si cabía. Usted dígame si cabía o no. Porque a lo mejor yo. Me estoy equivocando. Ya que se que aquí. Muy. Muy. Muy el Eni. Muy bien. El o el. Eni Kravitz es muy guapetón. Como no. La verdad. Sí. Saludos al pechocho. Bebé Chico Sound. Gracias. Mi yo la chula. Beso bien gigante. Para ti. Gracias por pasar saludos. Eh. Díganme ustedes. Si creen que cabía. No le cabía. Pero no es el cacho. Porque la verdad. Yo digo que. Que no es así. Pues sí. Sí cabía. Bueno. Claro que sí cabía. Dice Eric. Qué manchado James Cameron. O sea. Vean ese cacho. O sea. Ya está. Esta foto la debí yo haber buscado. En todas las charlas. Que hemos tenido al respecto. O sea. Si ella se la vea. Hacia su lado izquierdo. Y se pone como de ladito. Así. Ahí cabe este güey. Tranquilamente. O sea. Eran ganas de matarlo. No es cierto. Ya está. De asesina. Pero. Sí cabían. Yo digo. Miriam Vega. Muchísimas gracias por tu donativo. Te mando un beso bien gigante. Y a una venida triunfadora. Todo súper bien. Todo perfecto. Ganando como siempre. Eso. Gracias Mir. Tú. Ganando como siempre. Dice. Karin. Dice. No es tanto. Es un tema de si cabían o no. Sino de peso. Si hubieran hundido los dos. Pues así es el amor. O viven los dos. O los dos. A la. Así. No vas a vender romance. Entonces completo. Si no. Nada. Dice. Pero como no soy millonaria. Para comprar ese panel. Irnos a Acapulco. Y demostrar que cabemos hasta tres. Así bien acomodado. Exacto. Karin. Dice. Sí cabían. Más que los dos se hundirían. Más que los dos se hundirían. Pues. Qué. Qué importa. Pues se querían. Hay amor o no hay amor. Dice. Pero por supuesto que cabían los dos. Ahí se les. Ahí les falló el cálculo. Al utilero. La verdad. Yo también opino lo mismo. Leonardo. De ese tiempo. Sí. El de ahorita no. El Leonardo de ese tiempo. Era. Una espillita. Así. Delgadito. Delgadito. Todo guapillo ahí. El de ahorita ya es así como. Pues ya más. Este. Pues. ¿Cómo se dice la palabra esta? Que no están gordos. Pero que están. O sea. Que estamos más embarrecidos. Esa cosa. Eh. Sí cabía. Pero muy. Muy propio. Le dio su lugar a la damita. Bye. Dice. Yeah. Y me mandaron una Belinda. Eso mil. Gracias por tu donativo. Beso en tu frente. Bien gigante. De taquito. Y abrazado. Sí cabían. Yo también digo que sí cabían. Yo queriendo llegar a los cincuenta y nueve años como Lenny Kravitz y estoy desayunando unas ricas gorditas bien grasientas. Lenny Kravitz cuando vino también comió gorditas. Misán. Sí se puede. Estaba flaquita y chan. Flaquito y chan. Así cabían. Equilibrando. Así lo hacían. Yo también digo que sí. Se mancharon. El final perfecto era Rose y Jack viviendo la aventura bajo el puente. Pues sí. Y aquí me tienes a mí vendiendo gorditas de chicharrón con este medallón que tiré al mar. Y tú te. Ah no mames abuelita. Ya se te acabó el requesón. Ya. No es cierto ya. ¿Quién te hizo enojar mi checo? Nadie. Mierda nadie. No me estoy yo bromeando. No checo. Ya está con huesos anchos. Ya te ha embarnecido el maestro. La densidad de la madera y su superficie es suficiente para soportar los dos cuerpecillos. Gracias. Gracias Rafa. Exactamente. Si no entonces como los barcos. Si no entonces como las lanchas. Si no entonces como las trajineras. Sí cabía. Y vi un programa en el que hacían la prueba con un trozo de madera igual. Y si entraban los dos. Eso. Sí. Sí cabían. Mi Rose eres una asesina. Qué feo. Amar así y que te mate tu mujer. Qué horror. Hasta parece que Courtney Love fue esta señora. Ya vamos otra vez. Allá me enojé. Mientras tanto en el salón de la justicia. Ya me encontré. ¿Por qué? Porque fíjense que hace mucho tiempo había un programa que se llamaba 100 mexicanos. Dijeron que lo llevaba mal contra el regil. Que a mí me cae muy bien. A mí se me hace como una de las sonrisas más bonitas de la televisión. Tiene así como eh. Y tú te hagas su sonrisa. Y así. Ahorita ya tiene un chorco. No lo veo. Pero en aquel momento era un tipo guapetón. La verdad. Con muy buena sonrisa. Muy agradable. La verdad. Llevaba muy bien su programa de concursos. Y está así. Lo llegué a ver unas cuantas veces. Uno que sí veía yo muy seguido. Era uno que sacaban los sábados. En TV Azteca. Y no me acuerdo. Que si era el rival más débil. Si era el rival más débil. Y que salía una que era toda guapa así de lentes con cara así de 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 como de que se iba a poner como un estrapón. Y te iba a dar así como hasta que llorarás. Pero era muy guapa ella. Y era así de no manches. Y contestabas las preguntas y era así de ay la contesté bien señora. Era muy padre. Pero bueno ahora TV Azteca ya es dueña de este concepto llamado 100 mexicanos dijeron. Y ya anunciaron que el mejor de todo el universo. Bueno a mí me cae muy bien. El Capi va a ser el conductor de este programa. A mí me dio mucho gusto porque a mí el Capi me cae muy bien. Se me hace muy cotorro el vato. Se me hace que es muy este. Que sabe llevar como muy bien todo su desmadre. A mí se me hace muy muy buen comediante. Hay banda que no le gusta nada. Yo también empecé no gustando. Empecé como de ay este güey qué onda. Cuando pasó lo de Cuarón que era así de ¿y qué se sintió afuera del espacio? Y todo eso era así como de güey está bromeando ¿no? Este y demás. Pero la neta a mí me cae muy bien. Y me dio mucho gusto por este vato que le dieran la oportunidad de ahora llevar este programa llamado 100 mexicanos. Dijeron este que ya veremos qué onda. Y pues qué bueno que siga creciendo y que le siga yendo bien. A Juan Octavio de Miguel de Belzebú, el Capi. Ay, perdón. Ya llegué. Aquí llegué. Sí que bien. O sea, dice lo que es Lenny y María León me humillan. Ay, no me van a autoestima. Sí, ya sé. Y el recesón siempre sacaba, solo quedaba y frijol. Sí, eso, eso, pues no molesta. O sea, entiende uno que vienen medidos así en esos de quesadillas y de clacloyos. Que es así de, pero si el recesón siempre le pedimos, señora. Pero el haba pota sabe bien rico. Esos, esos, esos clacloyos son bien sabrosos. Clacloyos les digo yo porque había una señora viejita en un tianguisito que se ponía por casa de mi abuelita y decía. Llévate tus clacloyos, pruébalos, clacloyos. Y yo decía, sí, señora. Lo malo es que no le puedo preguntar a mi abuelo porque cuando salió eso ya lo había sacado del cine. Qué bonito. Ese es un gran chiste. Marco Regil, muy bonachón. Deberías poner donde uno, donde una participante se le colgó y se enojó al aire. Órale, no, nunca vi ese. Pues es que luego sí, como de órale, pues tampoco. Gordos no, nomás embarnecidos. Exacto, pues uno embarnece. Eso es lo que nos pasa. Ya están quemando al Capi, ya aparece en todos lados. A mí me gusta mucho, pero siento que lo van a quemar. Pues sí. Bueno, pues está en Venga a la Alegría. Está en su programa La Resolana. Y bueno, acá, pero sí, de pronto, pues sí, te gasté casual de tener como de pronto ese tipo de cosas. Pero ojalá que le vaya bien. A mí no me cae bien. Medio sobreactuado, dice Elvia. Elvia. Díaz, Spaceboy y me hago a disfrutar de la vacación en Patch. Y a la otra semana, que regrese la lujuria y la bula. Eso, bebé. Un abrazo, mi Cercho. Mi marido se exprimió cuando ya no pudo ver al Víctor a la hora de la comida. Y yo, de gracias a Dios, escuchaste mis plegarias. Family Feud, mexicanos, dijeron, es buena franquicia y es divertido. Sí, la verdad, sí. Sí, volvió a caer con lo de tu abuelo, Rafael. Chicos, a un chambeador. Hola, Espíritu del Radio. Beso en tu frente. En un segundo, chiquitos, saludos desde Australia. Saludos, Ruxel. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Beso bien, granote. Toda la banda que está en Instagram, también los estoy leyendo. Vamos a una nota más, que estamos arreglando el destino de este mundo. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Pero antes, tenemos un comercial más. Estos comerciales están siendo patrocinados por... Duran un chabelo. O sea, duran toda una vida, o no sé, duran toda una eternidad. Chabelo, ¿qué habrá visto? Desde el Big Bang, yo creo que le habrá tocado al maestro. Le tocó cuando el mundo era una pelota así, llena de fuego. Y luego cuando se congeló. Y luego cuando ya entonces se descongeló. Y que empezaron a salir como ciertas bacterias. Y yo empecé ahí a poblarse de animales. Y todo lo que vio Chabelo. ¿Cuánto tiene el mundo? A lo mejor hasta Chabelo estaba antes que el mundo. Entonces, lo que compre usted que tenga la calidad de dura un chabelo. Entonces, cómpreselo. Porque si es algo bueno, mi chabelo, que a mi paz descanse ya ahorita. Pero que la verdad, tipo casi no grosero. Tipo bastante, este... Pues sí, de pronto me tocó ver una entrevista con los miembros al aire. Que le están haciendo ahí, este... Es una entrevista muy viejilla. Pero no sé por qué me salieron. Y entonces, como medio pesadón. Pero bueno, este... Pero de que le aguanta, le aguanta. Mamón, pero le aguanta. Eso... Porque si no, no dura ni madres. Es que aguante un chabelo. Si su matrimonio dura un chabelo, su matrimonio es bueno. Bueno, este... Por duración, a lo mejor no por calidad. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Ay, güey. Esta nota sí es más para mi placer que para el de ustedes. Les pido, por favor, que me entiendan. Porque... Pues... A mí me emocionan mucho ciertas películas. Me emocionan mucho. Tengo gustos muy... No culposos, porque no me dan ninguna culpa. Eh, pero... Pues... Sí tengo mis películas que están bien chafas. Y que me gustan un chorro. Así... A mí me gusta esta de Dónde Está el Piloto. Que no está chafa. A mí me gusta mucho porque se me hace muy cotorra. Las de Dónde Está el Policía. Las tres me maman durísimo. Este... ¿Qué otra me gusta? Las que eran la parodia Scream. Que esta se me olvidó cómo se llamaban. Que también me gustan hasta como la cuatro o la cinco. No me acuerdo. Una donde sale Charlie Sheen. Y mi ídolo Leslie Ninten. Este... Y demás cosas. Y otra película. Que desde la primera vez que vi la... Desde la primera vez que vi... Ahora sí que la primera película yo... Dije... No mames. Esta es mi película preferida. Dura poquito. Tenía música de Tupac Shakur. Este... No sé. Estaban bien cotorros. Pues es estos dos vatos. Es Bad Boys. Bad Boys. Aguachacanatú. Y entonces ya salió el nuevo tráiler de Bad Boys. Que se llama Ride or Die. Y ya vi el tráiler. Y ya me emocioné un chorro. ¿Por qué? Porque bueno. Aparentemente podría ser esta la última historia. Que puedan tener estos dos criaturos juntos. No se sabe. Lo mismo dijeron en la vez pasada. Y dijeron que continuará. En esta película. Ellos tienen un capitán. Que siempre lo está cagoteando. Desde la primera película. Y siempre sale. Y se supone que ya se murió. Y les deja una grabación. En donde les está diciendo que lo quieren... Culpar de tener nexos. Con un cártel de narcotráfico. Por supuesto. ¿No? Pues nos tenían que poner. Y entonces. Acá mis compadres. Tienen que limpiar el nombre del capitán. Y aparte. Pues encontrar a los malhechores. Estos que pues están ensuciando ese nombre. Dentro de esta película. Sale la mujer más hermosa. Que este mundo ha pisado. Que es Paola Núñez. Y luego también a una niña que se llama Vanessa Hutchins. No es cierto. Sí, Vanessa Hutchins. Y Alex Ludwig. Y también DJ Khaled. Que la neta se juega y sale en todos lados. Si llaman que ella está gordo. Y demás. Se va a estrenar hasta junio del 2024. Yo no creo que usted sea fan. Pero nada más yo quise meterla. Porque me gustan un chingo las películas de los Bad Boys. Perdónenme usted. La 1 es bien buena. La 2 es bien buena. La 3 es la cotorra. Y esta ojalá esté buena. Porque se ve harto balazo. Se ve harta acción. Se ve harto muerto. Cosas muy padres. La 2 está bien rara. Porque sí tiene mucho muerto. Pero cosas hasta como unos que son. Oye, esto está un poco inapropiado. Pero qué bueno que salga eso. En fin. A mí me gustan. Y yo nada más les quería compartir. Y ya. Así que en junio. Ni el pueblo me van a ver. Porque la voy a ver unas tres veces. Yo creo. La 2 sí la vi como 2. En cine. Porque es muy larga. Y la 3 la vi como 3 veces. Ey. ¿Qué les digo yo? Dice aquí. Yo soy fan del Capi. Yo sí lo vería. Y me encanta ese programa. Yo la verdad también lo vería. A mí me cae muy bien. Y sí me da gusto. Porque le vaya chido. La verdad. Estás exprimiendo al Capi. Que desarrollen otros talentos en Azteca. Pues. Pues ahí está Fran Evia. Denle chance a mi Fran. Él cae muy bien el Capi. Perdón bebé. Pero. Bebé chiquito. Pero yo siento. Lo mismo que tú. Cuando te nombran a Justin Timberlake. Cuando me nombran al Capi. Está bien. Entonces entiendo. Un Chabelo. ¿A cuántos eones equivale? Un chodo de eones. Eones y eones. No hombre. Chabelo. Todavía ni la palabra esa de eones existía. Y ya era como 6 eones. Imagínate tú. Me cae muy bien el Capi. Su stand up de remanga la reempújala es una joya. Productos Chabelo. Hay zapatos infantiles Chabelo. No sé si fuera un negocio del señor Javier López. Creo que sí. Y el muñeco ese de. Yo soy Chabelo. Quieres ser mi cuate. Ese. La verdad. Estaba muy cotor. En lugar del Capi. Hubieran puesto al Víctor García. O sea. Otro Víctor. Les hubiera estado padre. Pero Víctor García. Tiene un rato que no sale. ¿No? O bueno. Tiene un rato que yo no sé ese. Güey. Ah. Qué sabroso. Este. No sé si no le estén dando como mucho chance. O qué haya pasado ahí. Pero sí. Yo tiene un rato que no lo veo. ¿Dónde está el piloto? La escena donde cachetean a la histérica. Esa es muy buena. Cálmese por favor. Y de pronto se hace la lista. Se hace como una línea. Ahí ya hay un güey con Bat. Otro con una cosa así de hockey. Está muy padre ese. No mami. No. Es que es una gran película. Le faltó el tráiler. En la escena donde Will Smith cachetea a su compañero. Sí. Cálmate. Marcos. Bueno. Yo tuve un par de zapatos exorcista. De Canadá. Wow. Que anunciaba Chabelo. Estaban bien feos. Pero eran de moda. Órale. Yo no sé si tienen esos. Yo me uno también. Me gustan esas películas de versión de risa. Bad Boys. Sí la hace. Ojalá mantenga viva la línea de Miami Vice. En black. Pues sí. Creo que sí. Mi línea favorita. Es de dónde está el piloto. Es cuando a la niña le preguntan si cómo quiere su café. Negro como mi sombra. Ese sí es así de wow. Ese a mí me gustaba mucho. Y la línea donde ya van a aterrizar el avión. Y entonces sale en el lindis y abre la puerta. Y dice solamente les quiero desear buena suerte. Lo lograrán. Y vuelve a abrir así. Nunca me. Bueno. Sí me he reído mucho en películas. Pero en esa era así de no mames ya güey. Por favor güey. No mames. Siento que me voy a desmayar de la risa. Este. Yo sí gusto de películas como Space Quest. La versión parodia de Viaje a las Estrellas. Esa está muy cotorra. Este. Capit. No se disfraza. Si no se disfraza no lo veré. No me gustan sus caracterizaciones. Le faltan. Si se disfraza no lo veré. Perdón. Checo Sao. ¿No eres de la liga de los supercuates? No. Uy yo bien contento. Yo soy fan. Que dice. A Manuel le dijeron reyes un chabelo. ¿Qué es mi cuate? ¿Cómo no? El capi es una joya. Suelta tantas verdades. Creo que a quienes nos gustan lo veríamos en donde salga. Así como vemos en otros contenidos que haces. Pues sí. Yo sí lo veía. Había una. Era como la resolana. El podcast de la resolana. Salía Fran. Y salía Fer Guy. Y salía este capi. Y güey. Yo reía mucho. Estaba muy cotorroso. Checo eres supercuatito. No estoy. O sea. De que estés suscrito con ellos. No. No me he suscrito. Veo los contenidos gratuitos. La verdad. Pero si no. No me he suscrito. Bebé. La neta. Si sacaría un programa. Fran. Con Fran Evi. Estaría genial. Si sacara un programa. Sí. La verdad. Si. Estaría muy bueno. A mí me gusta la primera de Bad Boys. Es muy buena. O sea. Donde está el piloto. Era de mis pelis favoritas de niña. Es una joya. ¿Cómo no? Creo que no son mis pelis favoritas. Está bien. La última vez que mencionaste esa película. Me puse a verla otra vez. Qué risa cuando no se calla. Y el que va al lado se cuelga. Eso está muy padre. No. Pues es que yo. Cuando tiene problemas con la bebida. Y se tira la bebida. Sí. No mames. No. Es que tiene unos chistes. También tontos. Perdón. Pero a mí me gustan un chorro. Yo sé. Ah por cierto. Tenemos la pijamada de los chistes. Este fin de semana. Entonces suscríbanse a Patreon. Busque usted en Google. Ponga Patreon. Checo Sound. Y ahí entonces dice. Ah. ¿Qué es este pendejo? Ya te suscribe. Y podemos estar en la pijamada. De los chistes. Que van a ser videos. Que vamos a estar todos contando chistes. Poniendo algunos videos. Si usted tiene videos así. Ah. Este les va a dar risa. Y así. Los va a poner todos. La va a pasar bien. Saludos a las 10 de la noche. Hoy tenemos terrorífico. El viernes tenemos. Extrenos. Los lunes tenemos musilunes. Y así. Así que hay mucho contenido en Patreon. Que usted. Puede. Aprovechar. Núster piloto. Está sudando. Cuando está sudando. Y parece que le echaron una cobertada de agua. Está muy bueno ese. Leslie Nielsen. Era. Por sí mismo. El chiste. Porque se veía serio. Y nos soltaba cada escena. Un chiste. Es que ese güey. Era un genio. Yo ese güey. Ese es mi ídolo. La Liga de los Supercuates. Ese es el podcast de Fran Evi. Y Alex Fernández. Sí, sí. A lo que voy es a que. A que no estoy suscrito. En el exclusivo. No sé si a eso te referías. Porque sí. Sí los conozco. Por cierto. Los domingos al terminar Masterchef. Hacen un en vivo Alex Fernández. Sí lo vi. El señor Muñe. Y un especialista. Y un invitado para analizar. El que estuvo. Ay. Fue Ricardo. Y me gustó un chorro. Porque empezó. El güey tirar como mucho chismecito. Y se puso muy bueno. Ojalá que Fran sí quede buen rato. La neta. Esas pelis son las mejores. Para pasar el tiempo. Y reír cañón. Son pelis que su finalidad es divertirte. Sí la neta sí. Fran Evi me cae súper bien. Ojalá duren Masterchef. Yo opino lo mismo. También yo sí. Que sí ganara. Estaría bien carado. Pero sí. Ándale. Fran Evi. Échale ganas. Hombre. Te queremos ver ganar todos aquí. Gente. Pues ha llegado la hora. De decirnos adeus. Pero no sin antes. Decirles que. Tenemos el Checo Le Show. Con Pasillo. Efecto Pasillo. Que es una banda de Tenerife. Que tocaron bien padre. Está en este canal. Y si usted está en Instagram. O si usted está en Facebook. Córrele para YouTube. Aquí tengo yo todos los otros contenidos. Que es ese. Ese de. El Checo Le Show. Que bueno. En ese. Pues entrevisto a un grupito. Y toca. Y nos la pasamos cotorrón. Tengo uno con Madame Recamir. Tengo otro con Efecto Pasillo. Esta semana. Es el de Fabiola Ruda. Y la neta. Está muy cotorros. Véalo. Tuden poquito. La verdad. Yo los quiero hacer cortos. No los quiero hacer así como de. Y dos horas después. Este. Y así. La verdad. Creo que. Puede divertirse mucho. Tenemos. Hey Chuck. Si usted escucha el podcast. O sea. Puede ver usted de aquí. El programa pasado. Ya sea en donde esté. Bueno. En Instagram. No. Pero. En Facebook. O en YouTube. Lo puede usted. La cosa es que nada más sale. Este. Más o menos a mi. Y yo. Y. Sofizar no sale. Que es el atractivo. Digo. Porque cantó. Porque. Digo. Si es muy guapa. Pero independientemente. Porque. Cantó. Y todo. Y entonces. Pues estaba yo solo. Ese día. En la cabina. Y pues nada más. Así como de. Ya. Cómoda. Y ponlo rápido. Pero puedes. Escucharlo en podcast. Quedó muy bonito. Y también. ¿Quién democratiza rock? ¿Democratiza rock? Que ese. Está. Ya en podcast. Están todos los podcast. Que yo he hecho ahí. De entrevistas con políticos. Y expertos. En la materia. De las elecciones. Están bien ligeros. La verdad. A mí me vale madre. Estar hablando de. De. No me vale madre. Estar hablando de política. Pero no me. Me importa hablar de política. Con políticos. Más bien. Que me platiquen de otra cosa. Y los especialistas. Que sí me digan. Cómo está. Todo el movimiento. El día de hoy. A las diez de la noche. Perdón. Ustedes. Tenemos tarot por Instagram. A las diez de la noche. En Instagram Live. Ahí vamos a estar. Karina y yo. Y vamos a estar. Haciendo. El día de hoy. Son oráculos. Entonces va a estar muy padre. Porque luego se pone bien rudo. Los oráculos. Y dicen cosas así. Y sí. Pues tienes pito chico. No es cierto. No. Eso no lo dice. Pero está muy padre. ¿Qué más? No son tontos los chismes. Tú tienes sentido del humor. Muchísimas gracias. No son tontos los chistes. Tú tienes sentido del humor. Ah. Muchísimas gracias. En el adelanto del domingo. Dijeron que si Fran no se presenta al reto de la caja. Va directo al reto de eliminación. Fran. Tú buena suerte. Te va a ir muy bien. Torito no te vayas. Bueno. Regresas. Y que tu mamá se siga recuperando. Gracias mi Dianis. No te vayas. Ya fui por café. Y regresé a la cama con mis cachorras. No sé quién es Fran Nevia. Búscalo. En la liga de los supercuates es muy cotorro. Este. Pero solito también tiene cosas muy buenas. A mí eso es un gran comediante. Disfruten. Estuvo escribiendo para Eugenio Derbez. Está cabrón el güey. Disfruten su día. Coman rico. Nos vemos en los demás contenidos del Gran Checosam. Muchísimas gracias mi Rafa. Bye. Tengo un excelente día. Adiós. Ahí me sí ya. Checos. Tienes tantos programas que mejor voy a cantar. Estarán todas las plataformas para verte eso. Suscríbete a Patreon. Paga mejor esa plataforma bebé. No Torito no. Bye. Tenga un bonito día. Disfruten el postre. Gracias Moni. Beso. Nos vemos en la nochecita. Besos Checo. Y buena vida para tu mamá. Gracias mi reina. Me despido Chequito. Seca guapísima. Almíjese a mi casa. Disfruten su miércoles de viernes. Coman rico. Te vemos en la noche con Karina. Y también terrorífico. Los quiero mucho. Gracias. Besos mi Checo. Mundo tenga bonito día. Un abrazo bien apretado para tu mami. Besos grandotes. Gracias Jenjen. Gracias Carlita. Conectense al tarot por la noche. Te dan unas buenas cachetadas de razón. Yo amo a Fran Evia en la caminera. En la caminera también. Sí es cierto. Programa de radio muy exitoso. Por supuesto. Pórtense mal. Coman rico y tengan excelente día. Gracias Vivis. Ya nos vamos. No. No te vas. Ya me voy. Que tengan un lindo día. Gracias mi Clarice. Mañana hay mundo bizarro. Mañana nos vemos. Nos vemos Checo Banda. Adiós. Checo. Adiós. De Yanira. Beso grandote. Adiós a todos. Hermoso día. Chequito. Que tengas lindo día. Que tu mami siga recuperándose. Gracias mi sanchula. Que tengas buena tarde Checo. Gracias. El exito. Un abrazo grande. A toda la banda en Instagram. Que también se conectó. Muchísimas gracias. Gente. Cuídense mucho. Pórtense bien. Les mando un beso. Bien gigante. Sean buenos. Y así. Pórtense bien. Y nos vemos el día de mañana. Bueno. Al ratito. Y así. En los otros contenidos. Y por acá. El día de mañana. Adiós. ¿Cómo le digo? Ya se acabó un mundo bizarro. Pues. Pues vámonos. ¿O qué pedo? Nada. Te tiene contento. Hijo. Ya francamente. ¿Verdad? Pues sí. La verdad.